Gala One, action! Hola, soy Gala González, la nueva hot blogger de Farabella. Tengo 26 años, nací en La Coruña, pero llevo 9 años en Londres viviendo. Mi familia se dedica a la moda desde hace 30 años, entonces siempre ha sido una parte muy presente en mi vida. Jugaba en casa con las telas, hacía vestiditos retales a mis muñecas. Todo lo que has absorbido inconscientemente, sí se ha quedado todo ese conocimiento ahí. Siempre tuve el blog, pero estaba con la universidad, estaba colaborando con ellos, entonces eran muchas cosas a la vez. Y a partir de 2010 me lo tomé más en serio. Y fue cuando dije, ok, vamos a ser blogueros solamente como tal. Al principio realmente tenía muy pocas referencias. Sí, había algunos que nos ayudaban a cómo sacar las fotos. Sería Sartorialist, por ejemplo, que sería un poco el Godfather del Seed Style, el que nos enseñó un poco cómo debíamos enfocar, cómo debíamos tomar las fotos. Es fantástico que gracias a los blogs y las redes sociales la moda se haya podido democratizar. Y ahora es accesible para casi todo el mundo, en cualquier parte del mundo. O sea, todos podemos ver lo que se pone alguien en Japón, hasta lo que se pone otra persona en Perú. Y eso es fantástico. Todos tenemos un sueño secreto. Todos unirnos y demostrar que, oye, que da igual donde vivas, que todos podemos ser súper, los más modernos, con más onda. La moda para mí es la carta de presentación al mundo, que te permite jugar, para diferenciarte, porque todos en el fondo queremos ser distintos. Entonces, a mí la moda me parece que es fantástica para poder expresar todo eso. Lo que me inspira realmente para hacer los looks son desde la película que he visto el día anterior, desde el nuevo grupo musical, todo. Todo influye en lo que está a mi alrededor. Y tiene una gran influencia del final de los 60 por ciento de los 70, que es mi década favorita. Yo juego mucho por mi estado de ánimo. Me dejo influenciar mucho por lo que está alrededor de mí. El hecho de haber vivido en Londres es que me ha enriquecido mucho culturalmente y usualmente. Mi estilo es ecléctico porque ni yo misma es lo que me voy a poner mañana. Es bohemia. Es una ilia relajada, porque a mí me gusta estar cómoda con la ropa. No me gusta que la ropa me obligue a estar en una postura, no esté cómoda. Y eso creo que se transmite mucho a través de mi blog. Los diseñadores nos presentan estas tendencias, pero realmente hay muchas personas que no sabemos, en general, cómo adaptarlas a nuestro estilo. Entonces intento a través del blog un poco proponerles mi idea personal, ¿no? ¿Cómo me lo pondría yo? Usar una mujer como yo. Espero que tenga las mismas necesidades que tengo yo cuando voy a comprar una tienda. Realmente los clientes ahora lo que necesitamos, queremos es poder usarlo todo. Queremos mezclarlo todo. En Internet me da esa posibilidad. Lo veo real, porque lo veo personal. Quizás en una pasarela que ha dado lo que está concebido de una forma súper meticulosa y pensada. Un street style es algo mucho más fresco. No requiere ningún esfuerzo, sino que es la persona cómo lo lleva la actitud. Para la temporada que viene me gusta mucho la idea de poder mezclar patrones y prints muy variados. Tanto el tribal como el floral. Pero, por ejemplo, que no se mezclen los dos. O sea, eso hay que recordar. Vale que se puedan mezclar los prints, pero no de dos familias distintas. Me gusta mezclar tendencias. Me gusta mucho, por ejemplo, poder mezclar una falda tubo más años 40 con una camiseta de algodón croquera. Para mí serían claves los lila, los azul, clarito, todos los pasteles que sean rosas, verdes. El verde, por ejemplo, me parece un color ideal esta temporada. Más en color lima, limoncito. Y el amarillo. Y a la que no se atreva con el amarillo, que pruebe con el mostaza. Que es así como un amarillo más light. Me gusta mucho, por ejemplo, llevar un vestido de cuello cerrado, más largo hasta los pies, y añadirle una blusa, pero grande y remangada, porque rompe completamente el esquema. Para la tendencia floral, quizás yo le pondría collares. Y collares quizás vistosos, pero único color. Por ejemplo, ahora que llevo el short, le he puesto un collar, pero el collar es negro. Lo hace más chic, pero no le resta importancia. Para la tendencia olímpica, jugaría mucho con las gorras. Pareden súper interesantes, o sea, que es el momento de correr, robárselas al novio. Quizás con el pelo así más desenfadado, no tanto perfecto. Tendencia neotribal, me encanta jugar con el pelo. Quizás yo ahí es donde me haría un montón de trenzas y jugaría un poco a completarlo de esa forma. Pero le metería muchas pulseras trenzadas, o de madera, o de caña, o lo que sea, que se adapten un poco con la textura orgánica de todo el print. Cuando dices, bueno, ¿y cuánto trabajas al día? Y dices, realmente, 24 horas al día. Lo primero que piensas por la mañana es, miras el móvil y dices, e-mails, ¿qué pasó hoy? ¿qué ha sucedido en el mundo? Nunca estás desconectada. ¡Suscríbete al canal!